Hola amigos, espero se encuentren bastante bien En este video les voy a enseñar como podemos Corregir el problemilla de este tipo de computadoras Hyundai Que lo que pasa es que cuando la formateas Instales Windows 10, Windows 11 No se instala el driver de audio Entonces Simplemente te sale que no tiene el simbolito No tiene audio, entonces es un problema De driver muy común, si se ve así Como parpadeando es por la misma calidad De pantalla que tiene este tipo de computadoras Entonces lo que vamos a hacer es Ir al buscador aquí y vamos a escribir Defender En este caso le he instalado Windows 10, Windows 11 Y pues no Entonces bueno, pues ya me di a la tarea Y encontré los drivers que probablemente son Los que vas a necesitar Entonces vas a desactivar primeramente Todo esto del antivirus Que es el antivirus que viene de fábrica Una vez hecho esto Conectas la memoria USB En este caso yo ya los tengo aquí descargados O O los descargas, verdad Pero bueno Para descargarlos En este caso me voy a conectar a internet Porque No tiene el internet Ok, creo que se ve un poquito mal La calidad de imagen Pero bueno Es como Se puede ver 9939B6EK 4CJDHV A mayúscula La contraseña está muy larga Listo Ahora vamos a conectar la memoria Y vamos a pasar el archivo Pero como no tiene nada instalado Esta computadora Bueno, para descomprimir Creo que tiene el de defecto Vamos a ver si con esto podemos Lo vamos a pasar al escritorio Y aquí lo vamos a descomprimir En extraer todo Y le vamos a extraer Se va a empezar a extraer el archivo Que contienen los drivers Para Instalarlos Ok Bueno amigos Algo que no les comenté Para descargar el programa Que son los drivers Vas a escribir en el grupo de Telerand Vas a ir al link Que va a estar en la descripción De este video Somos 11.972 miembros Así que te invito A que te suscribas al grupo A esta comunidad Y aparte de que lo necesitas Para poder descargar los drivers Vamos a escribir El comando diagonal Hyundai Puede ser mayúsculas Minúsculas No importa Y este Nos va a salir esta pequeña imagen Con esta pequeña información Y el link de descarga Le vas a dar Download Abrir Y te va a mandar al link de descarga Para que puedas descargar Estos drivers Ok De esta manera Puedes descargar el archivo En el grupo No te puedo dejar el link Directamente en la descripción Porque Youtube lo banea Entonces Esta es la única forma En la que ingresas Al grupo de Telegram Y puedes descargar Estos archivos Totalmente gratis Y de una vez Aprovechando Te invito al canal de Telegram 3.551 miembros En el canal Pues son noticias Novedades Servicios que creamos En el servidor oficial De AndroidElizados.com En el cual puedes adquirir Muchos servicios Para Software Liberaciones Si tú es que eres técnico De celulares Ok Después de haber descomprimido La carpeta Nos van a quedar Estas subcarpetas En el cual Por ejemplo Vamos a ir a Audio Ok Aquí te dice Vas a ir aquí Audio Endpoint Y aquí tal Salen estos archivitos Este Que puedes ver aquí Ok Entonces Que vamos a hacer Vamos a ir a Perdón Vamos a ir al símbolo De Windows Clic derecho Administrador de dispositivos Y aquí Vamos a Instalar el audio El driver de audio Y aquí En dispositivos Con la masa De clic derecho Actualizar controlador Aquí Y Perdón Aquí Clic derecho Actualizar controlador Buscar controladores En mi equipo Y vamos a seleccionar La carpeta Del escritorio Siguiente Ok Interfile El filter Ok Controlar el sonido Multimedia Le hacemos igual Perdón Le vamos a dar En stop Que es el escritorio Siguiente Y empieza A instalar Ok Controlar de audio La tecnología Intel Instalado De manera correcta El simbolito Ahí todavía sigue Aquí Vamos a hacer Lo mismo Siguiente Ahí instaló El otro driver Ahora hacemos Lo mismo Con el siguiente Intel High Definition Vamos a ver Si lo encuentra Espera Espera que se instale Este es el El driver Perdón De SP Ahí está Es un procesador De Es un revés De procesador Aquí hacemos Lo mismo Hasta que encuentre Los drivers Necesarios Ahí ya instaló Ese otro audio Ese otro driver De audio Siguiente Ahí ya instaló Ahora ese Si te fijas Ya se instaló Y si te fijas Ya se habilitó El audio Ok Y hacemos Y hacemos Lo mismo Con todos Los demás Con el siguiente Desconocido Hacemos lo mismo Actualizar Controlador Y seleccionamos Escritorio Y siguiente Allá instaló Ese otro driver De tarjeta De No sé exactamente Que es ese driver Pero bueno Si lo necesitas Es importante Que lo instales Sexto Siguiente Bueno no puedo instalar Ese driver No importa Vamos a poner este A ver si lo Encuentra Ahí está Y ahora este El PCI Siguiente Y error Bueno de esa manera Ya le instalamos Todos los drivers A nuestra computadora De sonido Como podemos ver acá En el apartado Dispositivos de juegos Sonido y video Tenemos estos tres drivers Perdón Y ya estaría Lista la computadora De esta manera Recuérdate que Tienes que descomprimir El archivo URAR Para que te quede La carpeta Y en los En el buscador De drivers Acuérdate que Siempre es En el escritor Para que Los ubique Automáticamente Que driver Corresponde Aquí cada cosa De esta manera Ya tenemos audio Amigos Vamos a darle aquí Ahí está ya El audio Funcionando Aquí les voy a mostrar Las características De la computadora Para que la vean Es una Hyundai Déjenme les digo Es una Hyundai Con procesador Intenselerador Con 4 GB De RAM Ok El modelo Exacto De esta computadora Se los voy a mostrar Para que la puedan ver Es una Hyundai HT14C IC44SGH Estos son los drivers Que vas a necesitar Para poder Terminar con la Formateada De esta computadora Ya que me la habían traído Para formatear Instalar Windows Obviamente Pues Office Y todo eso Que es el Word Excel PowerPoint Entonces pues El problema Estaba en que No daba audio Y si les soy sincero Yo no sabía O más bien Yo no revisé Si la computadora Funcionaba bien Sus bocinas ¿Verdad? Simplemente el cliente Me la trajo Yo la formateé Y todo Instale todo Y al último Me di cuenta Que no Este Daba audio Entonces El problema Me di cuenta Porque trae dos computadoras Y si se fijan Aquí tenemos esta Y aquí tengo esta Otra computadora Que es igual Igualita Esta otra Del mismo cliente O sea El cliente me trajo Dos iguales Podemos ver aquí Y estas dos computadoras Pues Se les iba a hacer Lo mismo Y como a esta No tiene sonido Ni esta Dije No es un problema De Pues de las Bocinitas O algún problema De conexión Aparte de que Se ven muy enteras Las computadoras Prácticamente son nuevas De esta manera Puedes recuperar El sonido De tus computadoras Que hayas formateado De esta marca Y esos son los drivers Que vas a ocupar Recuerda suscribirte Al canal de YouTube Activa las notificaciones De la campanita Para que te avise Cada vez que subamos Un video En el canal En el grupo de Teleron Te puedes unir Para estar atento De todas las novedades Y todos los videos Que subamos Al canal de YouTube Nos vemos En el próximo tutorial